Nosotros somos muy concurrentes a la planta campamentil de Coronda, sobre todo porque la planta es un lugar muy bueno, está ideado especialmente para hacer campamento, tiene lugares para dormir, tiene lugar para comer, tiene para cocinar, una arbolada espectacular y lo que tenemos que está bueno, que está muy bueno, es que a 700 metros tenemos al río. Y es un ecosistema que por ahí nosotros no conocemos, como tampoco conocemos todo lo que hace al entorno de la industria de la frutilla, al entorno de la industria del pescador, del pescado, de los frigoríficos y demás. Y todo ese tipo de temas se tocan en la planta campamentil de Coronda. El único problema que tenemos con la planta campamentil es que hay muy pocos lugares porque todo el mundo quiere ir. Así que a principios de año hay que estar muy atentos cuando abren la inscripción, de manera tal de que podamos tener otro lugar durante el año. Pero como nosotros somos muy concurrentes, siempre un poquitito antes o después de cuando la pedimos, tenemos el lugar y bueno, cuando podemos ir lo aprovechamos. Ahora por ejemplo, de paso te doy un adelanto, 13, 14 y 15 nos vamos con chicos de séptimo grado, de agosto, nos vamos con chicos de séptimo grado y hacemos una integración entre la escuela Mariano Moreno y la escuela de San Carlos Sur, que por la cantidad de alumnos que tienen, siempre tratamos de juntarlos, si no nos juntamos con San Carlos Norte, de manera de que no solamente sea el ir con mi compañero del aula, sino ir con chicos de mi edad, con mis pares que de otro lado, donde bueno, entre todos descubrimos que cada uno tiene esto de la riqueza, de conocimiento, de la riqueza de contenidos que cada uno puede dar desde su lugar. Isabel, en otro orden de cosas, ¿el Centro de Educación Física sigue funcionando siempre en el mismo lugar? ¿Cómo arrancan este año ustedes también en relación a lo edilicio? Mirá, el Centro de Educación Física hace ya muchísimos años que está funcionando dentro del Club Central, porque una de las falencias que tenemos nosotros como centro y en la cual estamos trabajando y le estamos poniendo todas las pilas, es el hecho de que no tenemos una casa propia, ¿no? Un lugar donde decir, bueno, nos integramos todos como una escuela, exactamente lo mismo. Entonces funcionamos, dentro del Centro de Educación Física, funciona en Central toda la parte administrativa. Después también utilizamos el predio de la cancha de Central. Este año hemos sumado la vecinal Estanielado López, que dicho ese paso le agradecemos un montón porque se han brindado por completo. Y ahí asisten los alumnos de la Escuela Mariano Moreno. La Escuela Sarmiento asiste en la cancha de Cruz Central. Y la Escuela de San Carlos Sur y la Escuela de San Carlos Norte dan clases dentro de la misma escuela. Y estamos tratando de ver la forma de poder gestionar y organizarnos para poder tener nuestra casa y concretarla de una vez por todas. No te olvides que nuestro centro el año pasado cumplió 25 años. Y bueno, esta es una falencia, sabemos que es una pata que hay que rellenar, pero estamos trabajando para eso. En este sentido, ¿hay posibilidades? No vamos a adelantar nada, pero ¿hay posibilidades? Mira, hemos tenido la buena apertura de parte de la gente de la municipalidad. El señor Intendente nos recibió, nos ha hablado de un proyecto que está en funcionamiento. Bueno, no queremos adelantar nada antes, porque viste esto, hablar antes de que nazca es complicado. Entonces vamos a esperar a ver si esto se puede gestar, pero bueno, hay una muy buena movida y una muy buena acogida de parte del Centro de Educación Física, de los profesores y la gente relacionada, porque realmente se necesita. Y si podemos concretarlo, yo creo que va a ser un paso muy importante en lo que hace a la educación para los chicos en educación física. ¿Cuántos integrantes en el Centro de Educación Física en relación a los profesores que dan clases? Nosotros somos nueve profesores, que estamos trabajando en las distintas escuelas, inclusive, mirá, ya me estaba olvidando, la Escuela 2040 también este año se integró al grupo y tenemos unas cuantas horas, los profes van a trabajar allá con los chicos y también tenemos un grupo que también hace natación en el set. O sea que, fíjate vos que cada vez que hablamos agregamos un poco más, un poco como para que nosotros estamos acostumbrados, pero realmente la gente no entiende el alcance que tiene nuestro centro. Nuestro centro, tomando todos los alumnos que estamos atendiendo, llegan aproximadamente a 1.500 chicos. O sea, está bien, no son alumnos que vienen acá a clase, pero en algún momento durante toda la semana esos chicos reciben un estímulo y otros dos y otros hasta tres estímulos semanales de educación física. O sea que es importante que el pueblo también empiece a descubrir el centro de educación física y vea que dentro del centro no solamente se da educación física, sino que se trabajan distintos lineamientos que hacen al desarrollo integral del chico, ¿no? En lo que hablamos un poco antes, la vida de la naturaleza, los deportes, las jornadas, las kermés, el integrarte con las escuelas especiales, el integrarte con las escuelas secundarias, porque también tenemos con la escuela secundaria y con la escuela, con el instituto del profesorado, las chicas vienen a hacer prácticas, entonces nosotros las llevamos a acampamento, las integramos a la jornada. O sea que cuando te pones a pensar, el centro de educación física toca de alguna u otra manera un montón de establecimientos que hacen a la educación en San Carlos, ¿no? Y parecería que no existe. Así que bueno, estamos peleando por ese lugarcito para que vean de que tenemos un lugar y que empiecen a ver que cuando juntemos todos los alumnos en un contraturno en ese lugar, son aproximadamente 600 chicos que van a estar utilizando las instalaciones. O sea, es un número bastante considerable, ¿no?